Hasta este momento, hasta hoy, la administración no tiene ninguna excepción de impuestos de ninguna clase, ni para los que pagan oportunamente, ni para los que deben, digamos, impuestos de vigencia anteriores. Hasta este momento, la administración no ha determinado nada en ese sentido. Doctora, ¿se es el plazo para pagar este fin de mes? ¿Qué llamado tiene para los contribuyentes? Sí, claro, el llamado es a que paguen oportunamente el impuesto, tanto a prediar como a industria y comercio, cuyo vencimiento es el 30 de septiembre. Esta es la tercera cuota del año. O sea, todos sabemos que se da facilidad para el pago del impuesto, tanto de predial como industria y comercio, se difiere a cuatro cuotas porque el impuesto es anual. ¿Qué sucede? En este momento ya vamos para la tercera cuota y quedaría faltando ya diciembre. El llamado también es debido a que nosotros nos hemos dado cuenta que muchas de las personas, pues debido a las reclamaciones que tienen ante el IGAT, no han cancelado el, digamos, el impuesto predial, esperando pues que se le resuelva esta reclamación. Entonces, nosotros como administración queremos aclarar de que nosotros continuamos con el cobro del interés que corresponde dentro de la vigencia al no pago oportuno del impuesto. ¿Qué es la recomendación que nosotros damos como administración? Como administración damos que paguen el impuesto de la vigencia, que una vez se resuelva la situación ante el IGAT, de acuerdo a como si es a favor del contribuyente, obviamente la administración hará el reembolso pertinente de lo que le queda a favor y o de acuerdo a lo que el contribuyente desea, también se le puede aplicar para la próxima vigencia. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los comerciantes, ya que las calles se han visto que se han arreglado y que hay más seguridad? Bueno, nosotros con los comerciantes normalmente no tenemos ninguna clase de problema. Ellos pagan muy oportunamente lo que tiene que ver con el impuesto de industria y comercio. Pues ante todo, pues son personas que entienden de que de alguna forma si no pagan oportunamente, pues digamos lo que es el valor del dinero. Las sanciones son muy altas, igual que los intereses para el no pago oportuno de industria y comercio. O sea, ellos han venido pagando oportunamente, o sea, sobre este impuesto no tenemos mayor dificultad. Y pues obviamente es más fácil de cobrarlo en el sentido de que los embargos y todo lo que se genere ante un comerciante es, digamos, de una forma más, para nosotros coactivamente, mejor de cobro. Pero para lo que tiene que ver con el predial, sí nosotros tenemos, pues digamos, algún inconveniente, porque pues digamos de alguna forma aún la ciudadanía no se ha concientizado de que es un deber y que para que la ciudad se desarrolle tiene que ser solo a través del pago de los impuestos. No hay otra forma para nosotros hacer las obras que, digamos, de una forma el alcalde se ha comprometido y aún hay personas que no han adquirido la conciencia del pago oportuno del impuesto predial. ¿Qué buena se puede hacer el comportamiento de los contribuyentes en este año? El comportamiento ha sido bueno, de verdad que nosotros pensamos que a raíz de la actualización catastral pues la situación iba a ser diferente, pero no. Gracias a Dios están respondiendo, pero aún falta, ya estamos a finales de año y aún faltan muchos contribuyentes para que se acerquen a pagar el impuesto predial. Lo que sí hemos determinado en este año y hemos analizado es que las personas han entendido que pueden pagar por cuotas y eso es lo que han venido haciendo.